y welcome again familia tu dama el uso hermano félix aquí nos les saluda y bendice contento como siempre de compartir contenido y a la misma vez sentimientos encontrados sería sería la palabra les recuerdo suscribirse a este canal y mantenerse activo con todo el contenido que hacemos aquí es muy importante que nos sigan apoyando a través de sus donaciones en paypal cash up y las diferentes formas de hacerlo dándole también like a este a este vídeo compartiéndolo etcétera etcétera eso que ya ustedes conocen familia estamos viviendo estamos viviendo un tiempo muy peligroso yo creo que tal vez estaría de más decir eso sabemos los peligrosos del tiempo en el cual estamos viviendo pero es increíble el nivel de ignorancia el nivel de de torpeza de mediocridad que hay dentro del pensamiento de nuestra comunidad y entre los cristianos hace ya una semana el canal de del pastor verdad muy controversial por los milagros que hace y por muchísimas cosas tv y joshua fue cerrado usted me dice a mí bueno yo no estoy de acuerdo contigo y joshua independientemente de yo no estoy de acuerdo con su doctrina yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que él hace bueno me dudo de cómo haya conseguido todo el dinero que tiene etcétera etcétera un montón de cosas nosotros podemos decir podemos estar en desacuerdo yo mismo estoy en desacuerdo con muchísima gente que son amigos míos y no hay ningún conflicto con eso lamentablemente el nivel de ignorancia y de mediocridad entre los cristianos es tan fuerte que incluso el estar en desacuerdo lleva una razón para pelear y para y para problemas a ese nivel a ese a ese a ese a ese nivel tamo a ese nivel tamo entonces sucede esto de que tibi y joshua en su congregación ahora por una persona homosexual y le dice a esa persona le dice se libre de ese espíritu y lo liberta de ese espíritu ahora por él como liberación y las grandes plataformas principalmente esta plataforma de youtube les censura el canal les cierra el canal porque en la mente de ellos él está desinformando al hacer eso le está desinformando a la gente y está dando una información incorrecta en los últimos días ahorita me ahorita me llamó mi pastora para para hablarme algunas algunas situaciones de cómo la gente está irrespeto y respetando la biblia para esta grande plataforma no es nada que tú digas que la biblia es una basura que por eso estamos tan atrasados por estar creyendo por estar creyendo en dios mensajes que a nosotros nos ofenden a nosotros a nosotros los cristianos nos ofenden pero las personas que hacen ese tipo de mensajes no los censuran no los limitan no les cierran los canales me entiende entonces independientemente usted esté de acuerdo o no contigo y joshua si usted representa o se siente parte de la iglesia usted tiene que sentirse preocupado por esta situación y tiene que alzar a la voz y tiene que hablar y tiene que decir algo porque no es contra ti y joshua el ataque es contra todo lo que se relaciona con dios el ataque entonces estos hipócritas del diablo que son de que lo más celoso con dios que son lo que lo más celoso y lo más temeroso de dios y no te metas con mi dios y dios y dios y dios disfrutan vela de gracia de la gente con la cual usted no está de acuerdo y no se están dando cuenta que no es una persona que este sistema está persiguiendo este sistema está tratando de borrar a dios de la historia cuando el pueblo se levantó contra moisés dios le dijo a moisés tranquilo que no es contra ti moisés es a mí que me están haciendo esto es a mí que me lo están haciendo es a mí independientemente usted piense que ti y joshua el brujo piense lo que usted quiera piense lo que usted quiera usted puede pensar lo que usted quiera a él lo censuraron porque él hizo algo que representa algo sobre dios que él representa algo que tiene que ver con dios y usted no se está dando cuenta de eso porque usted está esperando usted está esperando que la tierra se abra y salgan unos demonios con unos tridentes a matar a los cristianos ignorantes del diablo usted está esperando eso usted está esperando esa es la persecución que usted está esperando que los gobiernos digan vamos a perseguir a los cristianos para que usted salga con el pecho en alto y matenme quiero ser un mártir de esto sufrí por el evangelio sufrí y no se está dando cuenta que ya la persecución comenzó ya este asunto comenzó hace rato que comenzó pero nosotros estamos tan embobados que no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta lo que queremos es vivir criticando al otro a mí me quilla quillar es una palabra dominicana a mí me quilla fuertemente cuando a mí me dicen que yo hago esto por dinero hermano hermana y no hay 500 mil cosas que yo puedo hacer por dinero cuántas cosas yo no he hecho y he ganado dinero y yo no he hecho película y yo no he hecho música cuántas cosas yo no he hecho y he ganado dinero este canal lo puede encerrar mañana y yo voy a seguir bendecido y próspero como dice redimido mañana este canal este video a través de este video con motivo y yo me puede encerrar este canal y mañana yo sigo próspero y sigo bendecido mi compromiso en la vida no es con el dinero mi compromiso en la vida es con una causa y esa causa es la causa de Dios que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar pero estos pseudo cristianos y pseudo creyentes y pseudo ministros de este tiempo lleno de materialismo lleno de vanagloria lleno de vanidad a su corazón no se atreven a mencionar este tema y hablar de esto en su plataforma porque saben que le puede perjudicar a su plataforma porque ya su compromiso su compromiso no es con con una causa su compromiso con una plataforma ¿por qué ningún pastor ha hablado de esto? ¿por qué nadie se ha pronunciado con respecto a esto? aparentemente los cheques de los cheques de Google no han silenciado no han anestesiado los cheques de Google que no nos podemos pronunciar con respecto a este tipo de situaciones ¿cómo yo voy a permitir que públicamente censuren a un hombre por hacer algo relacionado con Dios que lo censuren radicalmente yo me voy a quedar callado y yo voy a hacer como que como que nada está pasando y yo voy a seguir en mi chime y en mi mafia si estoy en una organización de esa religiosa mafiosa y yo voy a seguir en mi contienda y desaprobando y desaprobando y decalificando cosas y diciendo esto no es de Dios y esto es de Dios en ese chimoteo y en esa brujería cristiana entonces familia tenemos que darnos cuenta que que hay un sistema que procura sacar a Dios de la mente de los seres humanos hay un sistema que quiere borrar a Dios de la historia hay un sistema que quiere vender que Dios es perjudicial para el progreso y tú con tu comportamiento ignorante cristiano ignorante cristiano mediocre no no todos los cristianos son así pero hay una gran mayoría de cristianos mediocres ignorantes que que han cultivado la ignorancia que han cultivado una cultura ignorante que están esperando unos fenómenos sobrenaturales que parece que lo que lo que lo diseñó un guionita de lo de Goku de lo de Naruto que están esperando cosas para darse cuenta de que Dios ya de que Cristo ya está casi llegando y de que y de que no están persiguiendo tú cristiano ignorante date cuenta que estamos viviendo un tiempo crucial despierta de tu necedad como lo dice el libro de proverbios que la sabiduría anda por las plazas buscando tratando de que el simple entienda de que el simple la necesita y tú sigues en tu simpleza en tu necedad en tu maldita ignorancia y seguimos buscando a quien criticar seguimos buscando la forma en como dividirnos más no es que tenemos que estar unidos en el sentido de estar de acuerdo porque siempre van a haber desacuerdos pero debemos de estar unidos en el sentido del respeto y del amor a eso nos llamó dios ese fue el primer ese es el principal mandamiento es el principal mandamiento tú puedes tener la opinión que tú quieras tener de tibilloso pero tú tienes que entender que eso no fue un ataque a tibilloso eso fue un ataque a la iglesia de jesucristo y van a venir más y tú solamente vas a querer gritar y hablar ya cuando sea demasiado tarde cuando ya el cuchillo está ya te dentro del estómago tuyo ahí es que tú vas a querer gritar y decir entonces mañana mañana pueden cerrar este canal mañana lo pueden cerrar este canal y yo no moriré yo viviré mañana mañana por eso me quilla también estos dictadores religiosos que dirigen sectas religiosas sectas manipuladas que no entienden que no todo el mundo tiene que hacer lo que usted hace haga lo que usted hace y esté tranquilo haciendo lo que usted hace en su secta y en sus cuestiones no todo el mundo tiene que estar en la marcha que usted dirigió porque usted la dirigió no todo el mundo tiene que estar en eso cada quien está haciendo su trabajo desde el área que le corresponde entiende y yo soy no hay forma no hay forma en la que ustedes me puedan manipular ningún líder religioso me ha podido manipular y ningún líder religioso me va a manipular nunca eso nunca va a pasar la única persona que va a poder manipularme va a ser la mujer con la que yo me caso así que despierten despertemos 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 dejemos 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 esta ignorancia señores dejemos la ignorancia despertemos dentro de nosotros una conciencia despierta miremos los tiempos y analicemos aprendamos a discernir en que tiempo estamos viviendo porque como que no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta de que hoy en día tenemos que ser la iglesia más que nunca y que ya nos están persiguiendo esto es una dictadura digital lo que hay aquí en esta plataforma y en todas las grandes plataformas digitales lo que hay es una dictadura digital no hay libertad ese tiempo se acabó no hay privacidad no hay libertad de expresión y eso no existe no existe ya y eso no existe y mientras el diablo se está llevando a todo el mundo tú estás discutiendo porque tú no estás de acuerdo con Feli Aquino tú estás discutiendo porque tú entiendes que los rabajucos son del diablo o los rabajucos entienden que son de Dios y que tú eres del diablo tú no estás de acuerdo porque que lo diemos porque oye lo que puso un hijo del diablo hijo de Satanás hijo de los demonios en mi Instagram yo hago la publicación sobre este video y él dice y la homosexualidad es un espíritu buscando en qué diferir porque yo no sé en qué momento se hizo algo de nota inteligencia el yo no está de acuerdo con alguien el yo desaprobar algo el yo decir que algo no es así ya eso me hace como más inteligente wow no está vaina no está vaina hay que cerrarla esto no